¡Huevo en Pajé! Compadre, Nairo, el popular, barato, barato, gózalo Le voy a contar señores, le voy a contar señores, le va a parecer increíble Calle eres mi caserío, calle eres mi caserío, me sale una araña tigre Y me amenazó y me dijo, que me muerde hasta morirse Y me amenazó y me dijo, que me muerde hasta morirse Verdad que esa araña es grande, verdad que esa araña es grande Tiene la boca colorada Pa' veces es verdad que es muerte, pa' veces es verdad que es muerte Yo la voy a molestar, porque ya estoy preparado, que me la voy a agarrar Porque ya estoy preparado, que me la voy a agarrar Y estoy que me la cojo, y estoy que le tiro viajes Si esa va a ser mi muerte, pues entonces que me mates Miguel Fernández, espera Ahí te manda, hoy te tu saludo ¡Ay, hombre! En él, Jaime y Jorge González, en Nuevo Tiempo Le voy a hacer cacería, le voy a hacer cacería, la voy a fiscalizar Porque según me dijeron, porque según me dijeron Y que la vieron en Majahual Ay, es que la quiero ver, a poder agarrotear Acá donde sale es que está muy claro Acá donde sale es que está muy claro Por eso es que no he podido Si no me la había enfrentado Si no me la había enfrentado Pa' ver qué iba a hacer conmigo Que me tiene amenazado Que me va a juegar mordido Que me tiene amenazado Que me va a juegar mordido Y estoy que me la cojo Y estoy que le tiro viajes Si esa va a ser mi muerte Pues entonces que me mate Y en la siena, Galarraña Mi compadre Toño Hernández Ojo con la araña Adolfo y Brian Castillejo Los hijos de Mayo Adolfo y Brian Castillo Adolfo y Brian Castillo